¿Qué es el plan para destruir los tejidos sociales? Una agrupación que junto con Marta Peroni vienen denunciando la contaminación, la apropiación de recursos, etc. Nosotros para el mes de abril tenemos pensado en San Luis, y con esto te estoy dando una primicia, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, va a convocar a un congreso por la Casa Común, en la cual va a participar la Academia Pontificia a través de su canciller, Marcelo Sánchez Sorondo, también Pina Solana, nosotros, y un montón de especialistas y grupos que vienen luchando contra el tema de la megaminería, el fracking, la sojización, la deforestación, el cuidado de la protección del agua, el cuidado de la protección de lo que es la ecología cultural, que es el patrimonio histórico de los grandes centros urbanos. Va a ser un congreso que va a durar dos días, se va a hacer en la Universidad de la Pinta, una universidad modelo que tiene el gobernador de San Luis, y esto va a ser a partir del 10 de abril, y la intención va a ser crear una red de hermandad entre todos los grupos, cualquiera sea su origen, que vienen, digamos, lutando por la defensa de la madre tierra, en los términos de los principios que plantea la UDAT, o sea, los principios, de alguna manera, el cuidado de la casa común, y naturalmente esto va a contrapelo, a contramano, de los que tienen los grandes poderes, que es una disminución de la población, metiendo una falsa ideología de género, y pretenden, de alguna manera, generar cada vez mayor cantidad de zombies a través de la droga y de exclusión.